1, 2, 3, 4, 4, 5... Es buen speed, tú verás, si quieres te invito y te pones más Vamos de noche por ahí, no vendo, es para mí Es buen speed, tú verás, si quieres te invito y te pones más ¡Ey tú! ¡Ey! Saca un billete, repártelo, ¡bien! Mira qué suerte, ¡el foco! ¡Ey! A mí me arde, ¡esto es incontrolable! Es buen speed, tú verás, si quieres te invito y te pones más. Vamos de noche por ahí, tremendo, ¡despárrame! Es buen speed, tú verás, si quieres te invito y te pones más. ¡Ey tú! ¡Ey! Saca un billete, repártelo, ¡bien! Mira qué suerte, ¡el foco! ¡Ey! A mí me arde, ¡esto es incontrolable!